Los primeros alimentos sólidos del bebé, y es que, bueno, tú sabes que la primera etapa de los niños es exclusivamente con leche, mejor si es materna, ¿verdad? Pero a partir de los seis meses ya los médicos te dicen que empieces poco a poco a alimentarlos con alimentos sólidos. Así es. Y existe más o menos como una rutina, digamos, ¿no? Claro. En mi caso el médico me dijo, por ejemplo, empiezas con un puré de manzana y son tres días seguidos de manzana y luego cambias la fruta, tres días más con esa fruta y así sucesivamente. Claro, la idea es que vayas poco a poco acostumbrando el estómago de los bebés a estos alimentos sólidos, a que también vayan su boquita, pues, probando nuevos sabores y los sólidos, la textura, que ya no es solo líquido, sino que se vayan adaptando a eso y poco a poco, pues, les van introduciendo otros alimentos como ya carnes, pollos, pero eso ya es un proceso. Y así es un tipo de alergia, intolerancia con ciertos tipos de alimentos. Así es, y las mamitas tenemos que estar preparadas. Seguramente su médico de cabecera le irá guiando, pero aquí nosotros tenemos una nota al respecto por si tiene dudas. Siempre las madres queremos aprender y saber de todo. Así que esta nota está preparada para ustedes justamente con los primeros alimentos sólidos para nuestros bebés. Mientras más temprano empiece la alimentación sólida en los pequeños, se irá disminuyendo el riesgo de desarrollar alergias a los diferentes alimentos. Cada alimento que probemos tenemos que dárselo durante tres días. Una papilla de zanahoria o, si no, también frutas, eligiendo, lógicamente, las frutas que no sean cítricas, como, por ejemplo, una papilla de manzana o una papilla de vera. Frutas siempre que sean menos alergénicas y, paulatinamente, añadir alimentos a los cuales antes les decíamos no puede probarlos porque son altamente alergénicos, como son los alimentos ricos en proteínas, es decir, el pescado, los mariscos, las nueces, el maní. Esto lo vamos añadiendo paulatinamente. Una vez que el niño ya ha empezado a tragar los primeros alimentos, que dije yo, tenían que ser alimentos más simples, como son las papillas de carbohidratos, las papillas de frutas. Entonces, vamos alimentando poco a poco. Ciertos alimentos, como el pescado, se debe tomar las precauciones necesarias al servirlo. Mientras más pequeño es el pescado, tiene menor cantidad de metilmercurio y, como ya hemos hablado en sesiones anteriores, el metilmercurio es tóxico para el desarrollo cerebral del feto y el metilmercurio se encuentra en los pescados muy grandes. Entonces, tenemos que dar pescados pequeños, lógicamente, teniendo en cuenta sacar minuciosamente todas las espinas para que el niño no se vaya a atorar. Si tu hijo se niega a masticar, te damos algunos trucos y consejos como Comer sin prisa y tomarse el tiempo necesario. Anímate a probar nuevos sabores, presentándole los platos de forma divertida, con colores e incluso haciendo formas y figuras. En cuanto a cantidades, empieza por poca y auméntale a medida que crezca el niño. Recordemos que el líquido es fundamental para evitar el estreñimiento del pequeño. Recordemos que el líquido es fundamental para evitar el estreñimiento del pequeño.